Gracias. 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 Gracias a todos, los que están presentes, los que están llegando, linda mañana en América Latina y en los territorios de la Vía Ayala, de la Tierra Viva, a la Tierra en Florecimiento y buenas tardes en Europa, porque ya sabemos que estamos en horarios distintos. Saludamos a todas las personas que están conectadas y que están llegando a este importante espacio académico. Bueno, para empezar, pues quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible estos conversatorios, en especial al presidente de la asociación, al doctor Paul Copley y obviamente a la presidenta para las Américas, a la doctora Neila Pardo, así como a todo el equipo de la Universidad de Antioquia y de las otras universidades que se han sumado también a este evento por hacer posible que estemos reunidos. En este espacio que obviamente está mediado por las tecnologías, pero que nos permite compartir, conversar, aprender y construir conocimientos alrededor de la semiótica, pese a la coyuntura por la cual estamos atravesando a nivel mundial. Se ha estado la oportunidad para expresarnos como el afecto, para tejer los lazos de solidaridad y de fraternidad entre todos los que estamos aquí y ojalá entre todos los habitantes del planeta. Y creo que este es un momento importante para poder fortalecer nuestros sentimientos y nuestros afectos y obviamente de alguna manera poder, digamos que alterar y unirnos en medio de este aislamiento y en esta crisis de los afectos y especialmente de la corporalidad y el encuentro físico. Un saludo muy especial a los profesores investigadores, compañeros, yo diría de pantalla, no de mesa, sino de pantalla, quienes compartirán y expresarán sus ideas, sus experiencias y conocimientos. Y un saludo también a todos los profesores participantes, investigadores, estudiantes que se están conectando desde diversos lugares del mundo para escuchar y para conversar también. La dinámica que hemos considerado pertinente para este encuentro es la que está aquí en pantalla en este momento, en el conversatorio número 3, cosmogonías, rituales y religión. La idea es que hablemos, que yo al menos me atrevo, porque el atreverse es muy importante en esta área, de hablar un poco de, hacia una semiótica de las cosmogonías. Para eso tendremos tres participantes con sus respectivas trayectorias. La idea es que cada uno pueda presentar su trabajo y un poco como el lugar desde el cual lo aborda, que hablemos un poco como de esos tránsitos de la semiótica clásica a la semiótica contemporánea. Y que abramos la posibilidad de un verdadero, de una verdadera conversación entre los que están participando. Entonces, pues es importante como manifestar que la semiótica, como otras disciplinas humanas y sociales, tienen el gran desafío de ofrecer herramientas teóricas y metodológicas para comprender, para explicar y para interpretar el mundo en que vivimos y pues la complejidad de los fenómenos sociales, históricos y culturales. De la misma manera, la semiótica resulta muy útil para analizar y develar significados de aquello que aparentemente y a nuestros ojos puede parecer sencillo, pero que sabemos que ocultan muchos y otros sentidos. Entonces, en este conversatorio, pues queremos compartir trabajos que tres académicos vienen realizando a partir de sus intereses investigativos y con una particular perspectiva semiótica. En algunos, pues una semiótica mucho más fuerte, en otros una semiótica muy ligada también a otros ámbitos de las ciencias sociales y de la misma filosofía. Que podríamos decir que hacia allá también se están construyendo las interpretaciones semióticas. Entonces, pues por semiótica de las cosmogonías entendemos el estudio de los signos con los cuales los diferentes pueblos ancestrales del mundo, con los cuales los grupos sociales han construido y construyen sus procesos de significación y especialmente el sentido de la vida, del ser humano, del universo y de la espiritualidad, reconociendo la gran pluralidad y la diversidad existente. Por eso, en este espacio queremos proponer una conversación inicialmente con tres voces, en la que cada uno narrará la forma como realiza su trabajo de investigación, como aborda los procesos de significación y de sentido, para más adelante abrir la conversación con los demás participantes e invitarlos a que se unan a esto que puede derivar en un polílogo como ahora también lo anunciaba Jorge Urueña. Entonces, contamos con dos académicos previamente anunciados con el profesor Israel León Faril, contamos con Máximo Leone, tenemos un invitado muy especial, un invitado de la casa que nos invita, porque es un profesor de la Universidad de Antioquia, quien aceptó compartir con ustedes y con nosotros este espacio. Y se trata de el profesor Abadio Grimm. Entonces, en medio de todo esto, pues me permito también hacer mi presentación como moderadora de este espacio. Yo soy Mónica Marión Cataño Talura, caliña, de ascendencia o descendencia paisa. la mitad de mi corazón y de mi cuerpo y de mi herencia genética está por allá por los lados de Medellín. Soy docente e investigadora del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Estudié comunicación social, hice una especialización en marketing estratégico, una maestría en desarrollo humano y educación y también estudié un doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Realizo trabajos de investigación y de acompañamiento social con jóvenes artistas urbanos de sectores vulnerables en mi ciudad y desde hace seis años estoy aprendiendo y caminando junto a un grupo de mujeres indígenas de un pueblo ancestral de Colombia, del pueblo Nasa, que es uno de los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia y con el pueblo Nasa he venido aprendiendo otras formas de ver, de comprender el mundo y con ellos estamos realizando interpretaciones desde el diálogo de saberes, desde allí me interesa un poco por la cosmovisión y por las cosmoaudiciones ancestrales que por supuesto tienen cabida en esto que estamos llamando semiótica de las cosmogonías. Pues soy la encargada de orientar y de moderar esta conversación por lo que cada uno de los participantes tendrá 10 minutos más o menos, entre 10 o 15, para dedicar un poco más tiempo, como les decía ahora, a las intervenciones que tengan los asistentes a este espacio. Así que entonces empecemos. Me permito ahora presentar a Israel, Israel, León o Faril. Durante estos días que he estado conversando, compartiendo y preparando este conversatorio, puedo decir que es un ser humano muy sensible, responsable, acaba de pasar por una situación familiar muy triste y aquí está con nosotros. Un hombre riguroso en su trabajo, inquieto por aproximarse a los objetos de estudio desde diversas miradas, tal y como lo sugería Wallerstein en abrir las ciencias sociales. Israel es licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Intercontinental, maestro en historia de México por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, profesor investigador de tiempo completo en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia y en el posgrado de literatura hispanoamericana. Fue director de la Facultad de Comunicación de la misma universidad en el periodo 2003-2017 y también es columnista en la Jornada de Oriente, un periódico de Puebla. Israel tiene un interés investigativo en el ámbito simbólico como motor de la vida humana. Estudia las comunidades indígenas en México, básicamente las comunidades mayas y ha publicado diversos artículos académicos en diferentes revistas de América Latina y España y recientemente publicó un libro que he tenido la oportunidad también de leer que se titula Se han sublevado los indios, cané, cambios y continuidades de un símbolo maya, tema del cual nos hablará a continuación. Entonces, Israel, bienvenido. Este es ahora tu escenario. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Mónica. Y gracias a Neila, Jorge. Ambos siempre han estado atentos a todo lo que se puede hacer a partir de la semiótica. Y es una pena que este encuentro no se haya podido dar como se había planteado. Obviamente, gracias a Paul, a Paul Cobley y a las asociaciones, tanto la internacional como el capítulo de América Latina, por la organización de este evento, ¿no? Sin mayor preámbulo, quiero platicarles algunas ideas. Nada más no quiero aburrirlos. Aquí de lo que se trata es de que haya un intercambio rico. Pero sí me parece que es importante que presente, pues, más o menos cuál es la dinámica que he estado trabajando y por qué estaríamos incluidos varios de nosotros en una mesa como esta, donde además estamos de alguna forma, pues, desarrollando un concepto relativamente nuevo, vamos a llamarlo así. Pero cuando lleguemos a una definición que les voy a compartir de Cosmovisión, entonces veremos que la situación no es nada nueva y que requiere, indudablemente, de la atención de cada vez más personas desde la semiótica, ¿no? Entonces, bueno, les comparto ahí, aparece el título de mi tesis doctoral, donde analicé el continuum cultural basado en la teoría losmaniana, también estuve trabajando algo con este Bakhtín, sobre la resistencia maya colonial, pero sustentándola en algo que yo caractericé como símbolo, a su vez texto, esto partiendo del análisis lotmaniano, que sería Canec, su presencia desde el Petén guatemalteco, previo más o menos a la conquista de la región, que se va a dar a 1697, y más adelante hay una continuidad hacia Yucatán con una rebelión indígena que se va a dar en el siglo XVIII, en 1761, encabezada por Jacinto Canec, una persona que asume el nombre, no se llamaba Canec, se llamaba Jacinto Uc, y entonces él, de alguna manera, se arropa con el nombre de Canec, que para el momento, y eso es parte de lo que sostengo en mi investigación, el nombre Canec ya no significaba uno de los gobernantes o las élites que gobernaban la zona del Petén Itzá, sino más bien significaba ya resistencia indígena. Es decir, esa región donde él se empapa de esta situación, de este nombre, es en la región del Petén, que está entre este norte de Guatemala y Yucatán, y que era una zona libre del dominio colonial. Entonces, es un lugar donde se va a dar, de manera natural, un intercambio simbólico fundamental. Eso lo establezco también dentro de la investigación, como parte de la frontera, tanto como lo ha planteado el mismo Lothman, la frontera puede ser simbólica, como puede ser real, y justamente ahí es donde se dan todos estos intercambios. Entonces, ahí comparto un par de ideas sobre el concepto de resistencia, tanto de Mario Humberto Ruz, concretamente esta idea de que el indígena vive esa historia y la crea y la recrea. Esto quiere decir que estos personajes, estas comunidades indígenas, son protagonistas tanto de su propia historia como de su tiempo, independientemente de que hayan sido sujetos en su momento de abusos y de todo tipo de vejaciones, y que a la fecha podamos decir que México es un país colonial, como pasa con América Latina en general, pues obviamente ellos están viviendo su propia historia, ¿no? Y, por supuesto, Pedro Barcamote nos comenta que está, bueno, él dice que es posible afirmar que en la mayor parte de los rebeldes nativos de América existieron, sin duda, otras motivaciones. Y estas motivaciones son de carácter simbólico. Pedro Barcamote hace un trabajo muy interesante sobre este rebelde maya que les comento, Jacinto Canec, donde al final él está sustentando la rebelión de Jacinto Canec a partir del cumplimiento de una profecía, que si se dan cuenta estamos hablando ya de muchos elementos, por un lado resistencia, una resistencia que es armada, una resistencia que es violenta, pero también una resistencia cultural, ¿sí? Y ahí le sumamos otros elementos, en este caso es una resistencia simbólica, ¿no? Bien, no me voy a entretener demasiado en esta idea de lo de Jacinto Canec, porque eso es como para otra conferencia mucho más. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Bueno, sí, y ahí estoy planteando la idea de Continuum, desde Brodel, desde el mismo Lottmann, ¿no? En este texto de explosión y gradualidad y cambio gradual, donde pues está hablando de que la continuidad es una previsibilidad implícita, ¿no? Es decir, esta frase de cambiamos para continuar, quiere decir que quizá ese sea el Continuum, claramente, ¿no? La cultura se va adaptando constantemente a aquello que le requiere el presente y a veces adoptando cosas del pasado, a veces sumándose a movimientos del presente, como sea, pero va con la intención de prevalecer, ¿no? Obviamente aquí también nos dice Lottmann que la cultura es una inteligencia colectiva, es decir, se va a producir a nivel simbólico todo lo que entendemos y vivimos a partir del grupo social, ¿sí? Y esto en particular en las comunidades indígenas, en muchas de las comunidades indígenas en nuestro país, esto es particularmente especial. Salió hace poco un artículo muy interesante sobre las pandemias en la zona de Guatemala, en la zona K'iche' y demás, que se vivieron previo a la conquista, ya por los contactos que existían con el ámbito mexica, pues ellos desde muy temprana fecha, desde 1520, empezaron a enfrentar viruela y otras pandemias, ¿no? Y esto vino a trastocar la lógica colonial. Sin embargo, ellos se enfrentaron de manera colectiva estas enfermedades, ¿no? Y es algo que aparentemente está sucediendo también el día de hoy o estaría pasando en las comunidades indígenas guatemaltecas con esta pandemia del COVID, ¿no? Es decir, no se está enfermando, que es lo que pasa con nosotros recientemente. Los altos índices que estamos teniendo en México es porque a la gente lo que le interesa es a ellos mismos, no les importa el ámbito comunitario, ¿no? Y en cambio aquí de lo que se trata es de que si yo me enfermo, voy a enfermar a mi comunidad. Y por tanto me tengo que cuidar, porque no solamente me estoy cuidando yo, ¿no? Entonces, estos son elementos que van a estar ahí de manera presente, de manera muy importante, ¿no? Federico Navarrete plantea aquí en un seminario en el que estudié con él que aquí se trata de un proceso acumulativo, ¿sí? Que es donde se van apilando una serie de elementos, no solamente discursivos, sino simbólicos, y que se van integrando a los discursos diversos que están en el desarrollo de las culturas, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, y... Bueno, aquí Lothman da ahí un par de ideas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí creo que lo más importante es esto, ¿no? La idea de la semiosfera, como el ámbito del continuo, ¿sí? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Sí, bien. Esta es una definición que quise compartir con ustedes, que es con la que trabajo, de Alfredo López Zosti, y que tiene mucha complejidad. Le platicaba a unos alumnos precisamente el día de ayer que esta definición seguramente a Alfredo le debe haber costado unos 40 años de trabajo, porque es una persona que lleva muchísimos años trabajando el concepto de cosmovisión. Y aquí en México, pues, ha tenido detractores, gente que está de acuerdo o no está de acuerdo, pero aquí me parece que hay algo fundamental, ¿no? Primero de nada, la idea de que es un hecho histórico. Es decir, un hecho histórico que se está produciendo constantemente. El hecho histórico no es algo que ya se dio y se acabó. No, es algo que se está produciendo constantemente, ¿no? De procesos mentales inmersos en decursos de muy larga duración. Ahí es donde se hermana, de alguna manera, con este Lottmann y también con Brodel, ¿no? Cuyo objeto es un conjunto sistémico de coherencia relativa constituido por una red colectiva de actos mentales con la que una entidad social, en un momento histórico dado, pretende aprender el universo en forma holística, ¿sí? Y esta forma holística implica que lo va a hacer desde múltiples formas, desde múltiples espacios, ¿sí? Y actos mentales, es decir, hay cuestiones tangibles dentro de la cosmovisión, ¿sí? Hay prácticas, hay actos, hay acciones que nosotros estamos generando a partir de la cosmovisión, pero eso no quiere decir que todo el ámbito simbólico que está detrás de ello sea real o no. Recuerdo en mi defensa, como le llama la candidatura doctoral, me pusieron un buscapiesa ahí uno de mis maestros que decía que, oye, eso solamente pasa en el ámbito simbólico, no tiene por qué pasar en el ámbito de la vida, ¿no? Al contrario, todo lo que sucede en el ámbito simbólico tiene consecuencias en el ámbito de la vida, lo queramos o no. La siguiente, por favor. Y, bien, este es un ejemplo nada más de un testimonio que obtuve, de unos testimonios en la zona de Yucatán, en Quisteil, esto es maya yucateco, cuando estaba yo preguntándole a los habitantes de ese poblado donde se supone que se significó la rebelión indígena de Kanek, pues, ¿qué opinaban ellos sobre Kanek? Y esto de alguna manera comprobó lo que estaba yo sugiriendo en mi investigación, y era que Kanek estaba funcionando como una especie de puente entre el pasado y el presente, y como una especie de símbolo de resistencia indígena. Y, bueno, pues, ahí más o menos lo va caracterizando, ¿no? Es sorprendente el lenguaje, que es bastante elevado. Por ejemplo, esta palabra que menciona ahí, pech o olal, que lo traduce una amiga, Cecia Chuc, que me hizo un favor de traducir estos textos, ¿no? Implica opresión, pero no es opresión como uno podría pensar esta opresión que tiene uno en el pecho cuando estás enfermo. Es una opresión del espíritu, ¿sí? Entonces, en fin, hay una relación muy clara de Jacinto Kanek, bueno, más bien de esta población con Jacinto Kanek, a nivel simbólico y lo que representa. Para ellos, Jacinto Kanek murió en ese sitio, que no fue, no murió ahí, murió ejecutado en Mérida, y está con ellos, está presente, ¿no? La siguiente, por favor. Y, bueno, pues quiero compartirles aquí algunas imágenes. Cuando estaba haciendo mi investigación allá en Campeche, que también es una zona maya yucateca, les comento rápidamente, estas dos imágenes que ustedes están viendo, la de la izquierda que dice, pinches gachupines, viva Zapata, y luego la de viva Jacinto Kanek, son creadas por, bueno, fueron manifestaciones generadas por un grupo que se llama Fresíes, y este señor que se llama Antonio Checu, que es precisamente este señor que está hablando en la foto de la izquierda, y ese busto es de un personaje que se apellidaba Muriño, que fue secretario de Gobernación o ministro de gobierno, del gobierno de Felipe Calderón, en el sexenio de 2006 al 2012, y que falleció en un avionazo terrible, yo qué sé, ¿no? Pero el tipo parece que era hijo de españoles. Y justo en Campeche, en el barrio de San Román, que es donde habría nacido Jacinto Kanek, pusieron este busto a este señor, y es porque este hombre se casa con una de las, una mujer que proviene de una de las familias empresariales más importantes del estado, ¿no? Entonces el gobernador coloca esto, y para ellos, para los indígenas mayas de la región, esto fue una ofensa terrible. Entonces, en este, en 2011 pintaron el, nada más la base del busto, pero ya en 2012 tiraron el busto y pusieron una cabeza de cerdo, con todo el ámbito simbólico que representa. Les platico rápidamente, todos los seres humanos para la cosmovisión maya tienen una especie de animal compañero, que es el guay, ¿sí? Y el guay de los españoles eran los cerdos, porque los cerdos no existían en este lugar, ¿sí? Entonces, por eso es que colocan la cabeza de cerdo y se están burlando precisamente de este muriño, ¿no? Esto fue una manifestación real, le genera mucho problema a los gobiernos de Campeche, esta población, y a la fecha no le han puesto la estatua a Jacinto Canec. Si lo simbólico no tuviera importancia, ¿cuál es el problema de ponerle a ese rebelde maya una estatua? Ah, no, porque si le pones la estatua, entonces esa casta divina, como lo menciona aquí este Checú, estaría cediendo el espacio para las comunidades indígenas. La que sigue, por favor. Bien, esto fue durante una práctica que hicimos en Campeche, también, donde este señor es un Shmen, sería una especie como de especialista ritual, que hace muchos rituales, ¿no? Hace varias cosas, entre ellas pide permiso a lo que él denomina los Balam Winik, que sería algo así como los hombres brujo espirituales de la selva, para cuando uno va a cazar, pues no te pierdas en la selva, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que me interesa que vean es precisamente está el altar donde él hace todos sus trabajos, y si se dan cuenta, ahí tenemos una multiplicidad de santos y de figurillas prehispánicas, ¿no? Entre ellos ahí identificamos un santo niño doctor, que es de por acá de la zona de Puebla, de Tepeaca, así se llama el pueblo, que no tiene nada que ver con esas figuritas prehispánicas, pero para él esto le funciona, y si le funciona, pues ahí va a estar, ¿sí? Y entonces aquí viene una contradicción que yo he discutido con varios especialistas, porque plantean que si un conocimiento indígena no es puro, o en este caso, por ejemplo, lleva aspectos católicos, entonces no es indígena. Perdón, pero aquí, y esto es lo más importante, a nivel simbólico, una de las características clarísimas, al menos de los indígenas en la región de Mesoamérica, es la capacidad que tienen de acumular saberes, ¿sí? Y no les pasa absolutamente nada si dentro de los rituales tienen rezos católicos, y a su vez, las ceremonias que ellos consideren. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra imagen, donde ahí mismo en Campeche, en una región que se llama Nunkini, se está haciendo una ceremonia que se le llaman los pibipollos, que es la elaboración de unos tamales, que estaba viendo en un video que me compartió Mónica, que también hacen algo muy similar allá en los NASA, ¿no? Aquí, en este caso, se cuecen los tamales bajo tierra, ¿sí? Tiene un ámbito, esto es para cerrar la fiesta de muertos en esta región, ¿sí? Que es todo el mes de noviembre, y para el final del mes, se tiene que dar de comer a los muertos estos tamales, que se hacen debajo de la tierra, ¿no? Y si no les hace comer a los muertos, no se van. Entonces, es importantísimo que lo hagan. ¿Veamos la siguiente, por favor? Entonces, bueno, participamos en la elaboración de los tamales, y en esta siguiente, ustedes ya ven ahí que están haciendo ya la ofrenda de estos tamales, todos comemos en una especie de comunión interesantísima con los muertos, y si se dan cuenta, si alcanzan a ver, ahí hay velas de varios colores, ¿no? Las velas blancas son las de los difuntos adultos, y las velas de colores son las de los niños, lo cual que ya nos está dando simbólicamente simbólicamente una connotación bastante fea, ¿no? Pobrecitos niños ahí que fallecieron, y que, bueno, pues se les está haciendo el homenaje, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Y ahí tenemos precisamente el pueblo de Quisteil, donde se significó esta rebelión que les decía, y donde, bueno, revisé los testimonios de estas personas, dos elementos que son muy importantes. Entonces, se dio una ceremonia para entregar un reconocimiento a una de las personas de la región, y la presidenta municipal, que aparentemente es indígena, sí se ve ahí la imagen, sí creo que sí está ahí, ¿no? Aparentemente ella era indígena, bueno, pues hace la ceremonia y llaman a un par de sacerdotes mayas, que no sabemos si realmente operan o no, pero pues eso da exactamente igual, y está haciendo una ceremonia a los cuatro vientos, ¿no? Ahí en, de la zona maya, y del lado derecho estamos viendo los honores a la bandera en una ceremonia civil, que se tiene que hacer porque se estaba reuniendo el cabildo municipal, ¿no? Si se dan cuenta, hay muchos elementos simbólicos que están conviviendo en esta, en una sola ceremonia, y las comunidades indígenas han tenido que adaptarse a todo, tanto sus propias ceremonias, como sus propios elementos, como los elementos que les plantea, ya sea las autoridades coloniales en su momento, ya sea, en este caso, las autoridades mexicanas, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues esta es una imagen de ahí del pueblito de Quisteil, sí, sí, ahí está, donde estaban estas personas en el público, que parecía más bien que los habían acarreado al evento, pero ellos pusieron un letrero al centro de la plaza de este pueblito que narra una frase específica que viene, supuestamente la dice Jacinto Ganec, pero en realidad esto viene en una novela que se escribe en el siglo XX, precisamente sobre el rebelde maya. Es decir, no lo dijo Ganec, o no sabemos si lo dijo, pero en la novela está. Entonces las comunidades van a adoptar la identidad con los elementos que ellos tienen y no les importa para ellos. Esta es la versión clara de la rebelión y eso fue lo que dijo Jacinto Ganec, ¿no? Entonces ahí está la versión en castellano y la versión en maya yucateco, ¿no? La que sigue, por favor. Y ya con esto voy concluyendo, ¿sí? A mí me parece que a partir de esta investigación que realicé, donde además no lo comenté, ahorita lo voy a decir, tuve que entrarle para poder verificar este continuum, tuve que entrarle a la lectura de textos arqueológicos, por ejemplo, ¿sí? Para entender la presencia de lo Ganec allá en la zona del Petén guatemalteco desde el clásico maya. Tuve que revisar documentos históricos en torno a la conquista del Petén Itzá, obviamente las crónicas que escribieron Juan de Villa Gutiérrez, uno de los cronistas de Indias, y el caso ya de los documentos que existen en el Archivo General de Centroamérica, lo mismo que en Sevilla, ¿no? Y tuve que estar viendo otros elementos, cómo se ha ido transformando el fenómeno Ganec. Y desde la novela hay un, este, más adelante, un artista plástico que quiere hacer una estatua, hay un videojuego, que tuve noticia de un videojuego que se estaba haciendo sobre Ganec, ¿no? O sea, se dispara en múltiples expresiones y ya no solamente se queda en el ámbito de lo indígena, sino que se va hacia otros elementos. Quien haya leído la novela de Ganec se dará cuenta que se da una visión muy romántica, por llamarlo de alguna manera, de los pueblos indígenas mayas y ciertamente, pues eso nos da otra visión de las cosas, ¿no? Obviamente yo tuve ya al final otra cuestión interesante, ¿no? Y simplemente comentar, aquí las hemisferas constantemente están en intercambio, las comunidades no están estáticas, y eso es parte de lo que me interesaba demostrar a partir de esta investigación y bueno, ha sido bastante interesante, ¿no? Esta investigación diacrónica con pequeños cortes sincrónicos que me permitió ver, verificar que seguía presente el símbolo Ganec en todo este momento, ¿no? Obviamente esto nos permite, bueno, más bien, llevo años trabajando este tema, se los puedo decir, al menos yo creo que unos 20 años trabajando el asunto de Ganec y sí podría yo decirles que ha sido un poco complejo el asunto, ¿no? Así como nos pasó ahora con este foro, pues de repente voy a un congreso, voy al otro, de repente estoy en un congreso de mayistas y te dicen, sí, sí, pero ¿por qué utilizas la semiótica, ¿no? ¿Por qué no usaste la historia o por qué no la antropología, ¿no? ¿Por qué la sociología no le estás entrando, ¿no? Entonces, bueno, perdón, pero es que lo que pasa es que para poder explicar todo el fenómeno tenía yo que utilizar la semiótica, ¿no? Por ahí alguien me dice, no, no, tendrías que haber estudiado historia del presente, ¿no? Bueno, y luego también en algunos espacios de semiótica te dicen, eso, eso con qué se come, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, eso quién sabe qué cosa es. Entonces, es interesante ver cómo estamos encontrando espacios donde se están planteando algunas ideas que no necesariamente son, bueno, más bien que están en el ámbito de lo simbólico y que pueden ser bastante ricas, ¿no? En fin, yo ya aquí me detengo, les agradezco mucho, simplemente era platicarles un poco qué es lo que había trabajado y cuál era más o menos la dinámica. Les agradezco. Muchísimas gracias, Israel. Muy interesante, muchas conexiones también un poco con lo que sucede aquí en Colombia con los pueblos ancestrales. Por eso es tan pertinente también ahora al final la participación de Abadio, porque él como indígena de un pueblo colombiano y del pueblo Gunadule, nos podrá también hablar un poco desde su lugar de enunciación y como persona también que se ha formado en sus diferentes estudios doctorales con conocimiento también occidental, ¿no? Bien, pero ahora vamos a continuar con nuestro segundo participante que es un muy buen conversador. Se trata de Máximo, Máximo Leone, profesor investigador de la Universidad de Turín, catedrático de la Universidad de Shanghái, profesor invitado a múltiples universidades del mundo, un hombre muy humano, muy sensible, muy sensible también hacia el arte, interesado en la interpretación y la comprensión del mundo y de las culturas desde la semiótica, pero también mezcla la semiótica con la fenomenología, con la historia del arte, un poco por su amplio y vasto conocimiento también alrededor de muchos temas. Estudió la semiótica estructuralista, la interpretativa, la semiótica de la cultura, sus áreas de interés e investigación son la semiótica de la religión, la semiótica visual, la antropología semiótica, los estudios urbanos de la semiótica, la semiótica de la vida cotidiana. Máximo estudió comunicación en Siena, en Italia, también tiene maestría en filosofía, en estudios de texto e imágenes en Irlanda, tiene dos doctorados, uno en historia del arte por la Universidad de Friburgo en Suiza y también otro doctorado en estudios religiosos en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona en París. Y como un elementico adicional, supe también que en el 2015 tuvo como el gran honor de entregarle a Humberto Eco en vivo y en directo, su honoris causa por parte de la Universidad. Pues obviamente tiene una amplia trayectoria, Máximo, en temas de la semiótica y creo que la semiótica le permite decir muchísimas cosas. Entonces, pues Máximo, qué placer tenerte aquí conversando con nosotros. Bienvenido y bienvenido con los casos que nos vas a compartir, que vas a hablar de un asunto un poco más coyuntural, pero también bastante interesante. Interesante también que a propósito y para darle conexión con lo que veníamos trabajando, nos compartas un poco ese trabajo también que en su momento hiciste sobre los rituales y las rutinas. Creo que es pertinente también para que los que están aquí participando y escuchándonos pues tengan un poco también como esa posibilidad de conocer ese trabajo que hiciste, que es un trabajo muy bonito, muy bello. y bueno, pues creo que también gran parte de la comunidad que está aquí, la comunidad académica te conoce y bueno, hemos tenido y los que no pues van a tener el gusto de escucharte. Bienvenido, Máximo. Buenos días, bueno, muchísimas gracias Mónica por esta presentación extraordinaria que no merezco y muchísimas gracias también a los organizadores y las organizadoras de este encuentro y agradezco de manera muy particular al presidente de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos Paul Cobley, a la presidenta de la FES Neyla Pardo y a Jorge Urreña también que ha trabajado mucho para la organización de estos encuentros. Es un verdadero placer. Entonces, acaba de hablar Israel León y ahora va a hablar Máximo Leone. Estamos en un lugar peligroso, ¿no? Hay varios leones. Entonces, los antiguos tenían esta frase, Ix sunt leones, ¿no? Aquí están los leones y escribían esta frase en los mapas antiguos, en las cartografías o en las descripciones también de viajes. Y escribían esta frase, Ix sunt leones, aquí están los leones, en este caso el colega Israel León y yo mismo, pero también Abadio seguramente es otro león, para designar los lugares que eran desconocidos. Y entonces se ponían ahí animales feroces, animales que se conocían pocos. Y nosotros también estamos en un lugar desconocido, estamos en un territorio que no conocemos todavía. El título de este encuentro contiene dos palabras con un aura de misterio, ¿no? Las cosmogonías y los rituales. Pero hay que subrayar que las cosmogonías y los rituales no solamente son elementos de espacios lejanos, de tiempos lejanos, las cosmogonías y los rituales también están con nosotros, son fundamentales para entender nuestra vida contemporánea, nuestra vida cotidiana. Entonces, hay un enlace, una relación muy importante entre el trabajo de los que estudian cosmogonías y rituales en la dimensión antropológica clásica y los que estudian estos elementos en la semiótica en relación al mundo contemporáneo, en relación a los medios de comunicación contemporáneos. ¿Y dónde están las cosmogonías hoy, por ejemplo? Bueno, surgen cosmogonías, por ejemplo, cada vez que la humanidad se enfrenta con algo muy nuevo, con algo que no conoce, con fuerzas desconocidas, con fuerzas que mueven mucha energía positiva, pero también negativa. Y voy a hacer una pequeña provocación. Se habla mucho de teorías de la conspiración hoy en día. Yo mismo he tenido un proyecto europeo de varios años sobre teorías de la conspiración. Me parece que hay una relación muy interesante entre teorías de la conspiración y cosmogonías. La semiótica tendría exactamente que explorar estas conexiones, o sea, los cuentos, los textos narrativos, los discursos que se producen cuando los seres humanos intentan explicar fuerzas que están en lugares misteriosos. Y también hay una relación muy estrecha entre los rituales que estudia la antropología clásica y los rituales contemporáneos. Yo escribí un artículo hace muchos años para comparar el concepto de ritual con el concepto de rutina, o sea, cuál es la diferencia entre ritual y rutina. Y me parecía que cuando escribía este artículo nosotros tenemos muchas rutinas como individuos pero tenemos muy pocos rituales. Por ejemplo, ahora la mascarilla se ha puesto objeto fundamental en muchas de nuestras sociedades pero no hay rituales de la mascarilla, hay rutinas individuales de la mascarilla. y es por eso lo que estaba diciendo Israel es muy importante, o sea, no conseguimos tener una comunidad semiótica con un sentido común alrededor de lo que está aconteciendo. Pero tengo que decir que estos días yo estoy trabajando sobre todo sobre un ritual que era tan cercano de mí, de mi persona, de mi vida, de mi existencia que no conseguía verlo. Es algo que acontece a muchos profesores que son muy inteligentes a veces con cosas que son muy lejanas pero a veces no consiguen ver lo que está muy cerca de ellos y de ellas. Y estaba reflexionando sobre el ritual fundamental de mi vida, quizás el ritual más importante de mi existencia, el ritual que define mi existencia, o sea, el ritual de la enseñanza. La enseñanza también es un ritual. Yo me he formado con una idea de este ritual y esta idea ahora está cambiando de manera dramática. Entonces, me puse a reflexionar sobre eso y voy a compartir ahora una pequeña presentación para que empecemos a discutir todos juntos sobre este tópico. Espero que se vea. Bueno, he dado un título que está relacionado también a mi interés principal de este momento. he ganado un proyecto europeo de cinco años sobre la investigación de la cara en el mundo digital y gané este proyecto antes del virus. Entonces, quizás haya también unas teorías de la conspiración sobre Máximo Leone porque ahora la cara digital se ha puesto absolutamente fundamental. entonces alguien dirá que como Bill Gates soy yo que ha producido el virus para darle aliento intelectual a este proyecto. Pero bueno, cara a cara el ritual de la enseñanza y la sala de clase como su templo voy a leer muy rápidamente porque es una propuesta teórica la que hago y también una pequeña provocación me gustaría también discutir con los otros panelistas y con el público. Entonces, la pandemia de COVID-19 de 2020 ha alterado radicalmente muchas actividades humanas. Ha ejercido un impacto sin precedentes en las creencias, emociones y acciones de las personas. Ha cambiado grupos, comunidades e instituciones. Ha modificado formas de vida. El mundo digital no ha sido excluido con el cambio, al contrario, desde muchos puntos de vista ha sido su centro. Bueno, habrá unas pequeñas faltas en mi español escrito porque estoy escribiendo este ensayo en inglés, lo he traducido ahora en español, entonces, será un poco de ita, itaño el inglés. como era de esperar la situación sin precedentes de tener una gran parte de la población mundial confinada en casa por ley, ha tenido consecuencias también en la relación entre el mundo real y su contraparte digital, donde se disponía de instalaciones técnicas adecuadas, todas las actividades que implicaban interacción humana y que podían ser digitalizadas lo estuvieron, con la consiguiente redigitalización de prácticas humanas que ya estaban parcial o totalmente en la esfera digital. Entonces, los diferentes casos se pueden organizar en una matriz combinatoria. Caso uno, las relaciones que no implicaban ningún contacto digital en la vida prepandémica tuvieron que digitalizarse parcial o totalmente o abandonarse. Bueno, por supuesto, como italiano siempre hablo de comida por lo menos una vez en mis conferencias, en Italia ir a la pizzería local era una actividad no digital, al menos en la interacción entre el propietario y el cliente. Con la pandemia solo fue posible la entrega y su organización tuvo que ser digitalizada, lo que significa que la digitalización permitió una interacción fluida entre el propietario y el cliente a través de un intermediario, el rider con todos los fenómenos de explotación que conocemos en este mundo de la nueva economía. Caso 2, es pleonástico recordar que con la pandemia solo las actividades humanas relacionadas con los sentidos cuyos estímulos pueden digitalizarse con bastante facilidad, o sea, el oído y la vista pudieron someterse a tal proceso. La experiencia de entrar en una perfumería y oler varias muestras, por ejemplo, no se pudo digitalizar, debiendo detenerse hasta que finalizó el encierro para reanudarse con innumerables precauciones luego del encierro. asimismo, experiencia humana de encontrarse sumergido en agua caliente, en un balneario termal, junto con muchos otros seres humanos, tuvo que ser interrumpida y en este caso también se retomó solo en una etapa posterior con rígidos protocolos de esterilización. Caso 3, otras experiencias principalmente relacionadas con la propriocepción y la sensación a veces embriagadora de encontrarse aprietado, apretujado en medio de la multitud, se detuvieron por completo y nunca pudieron reanudarse, lo que sufre más durante esta pandemia no es el individuo, es la muchedumbre. Convertirse en parte de una ola humana gigante en un estadio durante un partido de fútbol, recibir el cuerpo de un cantante rock saltando sobre el público desde el escenario durante un concierto, frotar el cuerpo de uno contra los de decenas de extraños en un club lleno, todas estas actividades se han vuelto imposibles e ilegales en muchas sociedades y Dios o el cielo sabe si se permitirán nuevamente y cuán. Y probablemente nunca lo estarán hasta que una vacuna esté disponible y ampliamente implementada y probablemente no se reanudarán de la manera habitual, la muchedumbre tendrá otro sentido. Desafortunadamente Elías Canetti no está vivo porque probablemente tendría que escribir otro capítulo de su obra maestra Masa y Poder. En este caso, el caso de comportamientos humanos e incluso de hábitos fue extremamente conspicuo este tercer caso y a menudo se experimentó como insoportable la imposibilidad de sentir el cuerpo de uno junto con él de una multitud ha sido traumática especialmente para aquellos que consideraban tales experiencias como fundamentales en su vida sensorial y emocional. Pero vamos a hablar de la enseñanza porque es claro que los músicos los cantantes de rock están sufriendo mucho pero lo que está pasando a los profesores a los institutores a los maestros es mucho más su repticio porque nos están diciendo bueno podéis seguir vuestro trabajo más o menos es la misma cosa podéis enseñar desde la pantalla porque de hecho sí podemos seguir pero tenemos también que reflexionar sobre lo que está cambiando y la semiótica es excepcional para hacer esto yo creo que es la disciplina fundamental ¿por qué? porque desde el punto de vista de la palabra del mensaje verbal muy poco está cambiando lo que está cambiando es la manera en la que la enseñanza utiliza otros sistemas de signos principalmente no verbales y creo que es el más importante es el sistema del espacio y en el tiempo son principalmente estos dos elementos semióticos que cambian entonces en otros casos sin embargo el cambio fue más útil pero también más subreticio las personas tenían la impresión de que podían continuar como lo harían antes de la pandemia porque ya existía una infraestructura y un protocolo de digitalización pero pronto tuvieron que darse cuenta de que la versión digital de lo que antes era una actividad total o parcialmente incorporada no era exactamente la misma este por ejemplo es mi grupo de trabajo en la Universidad de Turín los investigadores que hacen parte de mi grupo de investigación y hace meses que nos encontramos cara a cara con algunos de ellos no somos encontrados cara a cara nunca es algo bastante excepcional entonces la enseñanza fue sin duda un ejemplo destacado en esta categoría antes de la pandemia ya existían formas de enseñanza en línea o mixta muchas universidades ya podían contar con plataformas digitales para facilitar la transmisión de contenidos de los profesores a los estudiantes y el paso de feedback didáctico en ambos sentidos incluso había algunas universidades que en Italia para decir la verdad no tienen una muy buena reputación cuya enseñanza se basaba en la entrega de contenidos en línea exclusivamente aunque todavía mantendrían alguna forma de interacción cara a cara en la mayoría de las universidades tradicionales sin embargo la enseñanza se basaba principalmente en la actividad ancestral del maestro del profesor del institutor yendo a una aula encontrando algunos estudiantes ahí y enseñándoles he puesto de manera muy narcisística una foto de mis clases en la universidad de Shanghai por lo tanto incluso en aquellas universidades que ya podía contar con plataformas redes software y protocolos para la enseñanza en línea la interrupción repentina y forzada de cualquier forma de interacción cara a cara fue una especie de shock yo sé que está ahí con nosotros mi amigo y colega José Enrique Finol que fue nuestro profesor invitado a la universidad de Turín este año y desafortunadamente él hablaba de la corposfera pero su cuerpo no estaba ahí sino por medio de un avatar digital algo extraordinario no solo la docencia sino también la recepción de estudiantes las actividades de laboratorio los seminarios los exámenes las graduaciones a discusiones de tesis doctorales hasta los concursos para la contractación de nuevos profesores tuvieron que cambiar repentinamente a un formato en línea inevitablemente el cambio fue acompañado por la intolerancia la resistencia e incluso la hostilidad por parte de muchos hay un filósofo italiano muy conocido que es Giorgio Agamben que llegó hasta escribir que los que aceptaban en Italia de dar clases por el medio de plataformas digitales eran como los profesores que habían aceptado atestar su adhesión formal al fascismo durante los años 30 algo bastante duro yo creo que lo que la semiótica tiene que hacer es reflexionar de manera un poco más calma sobre estos fenómenos o sea podemos tener muchas opiniones en contra en favor pero como semióticos tenemos que averiguar lo que pasa de verdad a nuestro lenguaje al lenguaje de la didáctica de la educación cuando se vuelve digital y luego podemos añadir nuestras pasiones ideológicas y aquí he puesto con otra forma de narcisismo mi transformación digital para la universidad de Shanghai tiene una plataforma que funciona muy bien la mayoría de las reacciones al cambio fueron sin embargo emocionales dada la situación de grave estrés en la que se produjo los profesores estudiantes y padres aprobaron o objetaron respaldaron o resistieron toleraron o se pusieron de acuerdo con su estado de ánimo personal y sin una consideración profunda de lo que realmente estaba cambiando con el cambio el hecho de que la enseñanza al menos aparentemente se basa principalmente en los sentidos de la vista y el oído que se pueden fácilmente digitalizar yo lugar a que se pasaran por alto otros aspectos semióticos de la experiencia didáctica que el cambio modificó de manera menos llamativa entonces voy a concluir ahora con una pequeña provocación para utilizar también este marco extraordinario de reflexión sobre rituales y cosmogonías si se hubiera abrazado una ideología de la enseñanza como la mera transferencia de nociones del maestro alumno la versión en línea de la misma podría incluso vivirse como satisfactoria no es de extrañar que dentro de esta ideología las quejas se concentrarían mayoritariamente en temas de transmisión como la solidez de la red la confiabilidad de las plataformas o la posibilidad de controlar los estudiantes durante los exámenes y esto no son los problemas principales por ejemplo desde un cierto punto de vista mi seminario digital para la universidad de Shanghai aquí es un pequeño vídeo que realizamos con la universidad para resumir nuestras actividades funcionó muy bien aparentemente yo encontré a los estudiantes enseñé mis clases de introducción a la semiótica muchos de mis colaboradores intervinieron incluso pude tener una relación dialógica en algunos momentos con los estudiantes y hubo preguntas hubo respuestas y entonces si se analiza únicamente la transmisión de los contenidos desde un punto de vista no semiótico parece que bueno nada ha cambiado bueno ya estoy yo hablando con mis estudiantes conectado con ellos como estoy conectado con vosotros y vosotras con ustedes en esta circunstancia sin embargo la enseñanza puede tener lugar en varios lugares y la historia ha registrado muchas variaciones de la encarnación física del espacio abstracto de la enseñanza en lugares específicos de calles a plazas de conventos a selvas sin embargo la mayoría de los individuos actuales de países tecnológicamente avanzados probablemente imaginarán la enseñanza como algo indisolublemente conectado con la idea y el concepto de una aula de una sala de clase de un salón de clase sin embargo una aula no debe concebirse exclusivamente como un espacio físico dotado de los muebles estereotipados sino como semiótico ahora que no podemos más ir a dar clases en nuestras aulas me he puesto una cuestión muy sencilla que parece estúpida pero que en verdad es muy complicada ¿qué es un aula? ¿cómo se define semióticamente un aula? una sala de clases una vez más la mayoría de las personas de hoy en día probablemente amueblarían su aula imaginaria con una cátedra una pizarra algunos escritorios y sillas imaginarían el aula como una habitación cuadrada bien iluminada con pocos elementos funcionales colgando de las paredes o imaginarían un amplio anfiteatro de madera pero realmente no importa no importa porque desde un punto de vista semiótico la semiótica espacial de una escena de enseñanza no está constituida por la forma o el tamaño del aula por la calidad y cantidad de los muebles que contiene por la tecnología de enseñanza disponible desde pizarrones antiguos hasta proyectores más modernos eso no es esencial lo esencial es que el aula la sala de clases es una forma espacial que da lugar a un ritual un ritual fundamental el ritual de la enseñanza como reproducir este ritual sin ese espacio este es nuestro problema ahora entonces ¿cómo se constituye un aula y por qué es tan difícil reconstituirla ahora con medios digitales? un aula se hace con miradas pero no las miradas que tenemos ahora en este lugar virtual yo no veo las miradas de los demás por eso eso podría decirse de una manera aún más abstracta para tener en cuenta que la espacialidad de la enseñanza puede tomar forma incluso cuando no hay miradas reales por ejemplo el caso de un curso para estudiantes no videntes lo fundamental en estas miradas que construyen la semiótica de la espacialidad de la enseñanza no es en realidad la vista los ojos del maestro así como los ojos de los estudiantes son solamente una encarnación de un principio más abstracto que sustenta el funcionamiento de las miradas constructoras de espacio y este principio es en realidad la direccionalidad la direccionalidad es elemento clave detrás de la constitución del lugar en el que ocurre la enseñanza en realidad un aula no es más que la encarnación física a través de una serie de figuras sillas mesas pizarrones de una red de direccionalidades las figuras pueden bien cambiar estudiantes sentados en el suelo profesoras de pie sobre un escritorio como en la película el club de los poetas muertos retro proyectores al lugar de pizarra pero la direccionalidad orientada que manifiestan estas figuras debe estar presente en pocas palabras y esencialmente esta es mi proposición teórica de hoy la espacialidad de la enseñanza está constituida por el hecho de que una mente humana o más a menudo más mentes humanas se dirigen a través de sus cuerpos y por lo tanto también a través de sus sentidos del oído y de la vista hacia una fuente común de conocimiento el espacio de la enseñanza resulta de una convergencia física de atenciones encarnadas y lo siento decir que ahora a mi alrededor no hay atenciones encarnadas sí hay atenciones encarnadas pero en sus espacios privados no estamos compartiendo un espacio comunitario físico entonces yo opino que la educación necesita aulas así como las religiones necesitan templos y los templos pueden tener varias formas incluso puede haber templos sin muros pero contemplar en latín significa exactamente dar un marco a la atención un templo sin marco es muy difícil que pueda existir un templo sin muros quizás sí pero un templo sin fronteras mucho más difícil porque la educación necesita aulas y así como las religiones necesitan templos porque la función de transmitir la cultura de una generación la siguiente de transformar la información en nuevos conocimientos y los conocimientos en nueva cultura es tan delicada y sagrada como la función del sacerdote la espacialidad encarnada del aula es esencial para sostener simbólicamente la delicada formación del papel del maestro cuando yo entro en un aula de mi universidad cuando yo entraba no era más Máximo Leone no era la persona de Máximo Leone no era el individuo Máximo Leone sigo siendo en parte Máximo Leone pero el hecho de cruzar dentro del aula me transfigura en algo más me transfigura en un papel social me transfigura en un actante como diría quizás la semiótica grimaciana que es muy importante porque es el actante que permite a la cultura de funcionar como trascendencia humana de la naturaleza en Israel estaba citando a Lothman que decía Lothman sobre la cultura bueno la cultura es la memoria no genética de la humanidad y como se puede transmitir esta memoria no genética bueno a través de una trascendencia hacer pasar unos contenidos de una generación a la otra es un hecho excepcional extraordinario de una dificultad increíble y nosotros los enseñantes los profesores quiero decirlo con mucho énfasis somos los sacerdotes de esta misión la misión de la constitución de nuestra cultura entonces yo creo que el aula puede ser considerada como su templo ahora no tenemos más nuestras aulas tenemos aulas virtuales y tenemos que reflexionar semióticamente sobre los nuevos rituales que habrá que construir para que estos espacios virtuales también puedan absorber esta función fundamental de la humanidad muchísimas gracias muchas gracias máximo por tu intervención por la provocación que dejas para todos los que estamos aquí que somos profesores y que nos estamos enfrentando día a día a estas nuevas formas de enseñanza creo que tú abres también la posibilidad para lo que viene me parece muy interesante lo que planteas en relación con cuando entra al aula dejo mi individualidad quizá y entro a ser parte de un nosotros en tanto lo que seguramente viene a continuación se va a retomar un poco la manera como se configura quizá en los pueblos ancestrales la persona que necesariamente está siempre anclada a nosotros desde las comunidades indígenas entonces como con esta bisagra que propones tú doy paso a nuestro tercer participante nuestro invitado especial que es Abadio Green Stossel Abadio habla como un poeta ya lo van a escuchar es un poeta perteneciente al pueblo Gunadule escribí que Abadio es un ser de la madre tierra que ha dedicado su trabajo a procesos organizativos en las comunidades indígenas obviamente en su comunidad en su pueblo también se ha dedicado al trabajo educativo investigativo de la realidad de los pueblos ancestrales de Colombia es un hombre que teje la relación entre pedagogía por eso digo que ahí dejaste justamente enunciado máximo para entrar justamente a lo que seguramente nos va a plantear Abadio y esa relación de la pedagogía la teje con la lingüística y con aspectos relacionados con la educación hay algo que es muy importante aquí en Colombia y es que nuestros indígenas colombianos no todos tienen oportunidades en términos de ingresar a procesos educativos occidentales para hacer un poco esa diferencia Abadio es doctor en educación es decir tiene su proceso de formación es doctor y como académico coordina el programa de educación indígena y es profesor en la licenciatura de pedagogía de la madre tierra y el trabajo como académico también lo combina Abadio porque ha sido presidente de la UNIC que es la organización nacional indígena de Colombia y también de la organización OIA que es la organización indígena de Antioquia un aspecto muy importante también de de Abadio es que pues ha sido conferencista y profesor invitado a nivel nacional e internacional y en el año 2009 fue reconocido como maestro de sabiduría por parte de la UNESCO en el 2013 fue premiado también como uno de los mejores líderes de Colombia Abadio se interesa por el estudio de los significados de la vida por la lengua y por el estudio de la madre tierra entonces ese es el perfil la semblanza que he construido y que he elaborado de Abadio como lo he hecho con ustedes con los anteriores compañeros de pantalla y de mesa bienvenido Abadio bienvenido a tu casa porque estamos en el espacio de la Universidad de Antioquia donde tú también estás y del cual haces parte y del cual también construyes conocimiento quizá de una manera distinta buenos días a todas y a todos las personas que hacen posible que estemos acá yo antes quiero pedirle permiso a todos mis abuelas y abuelas que están arriba porque para nosotros los planetas las estrellas que llaman en español para son nuestros descendencias ascendentes son nuestros abuelos y abuelas que estuvieron aquí antes que llegáramos nosotros los seres humanos son los que trazaron el camino son los que nos sembraron para que todo lo encontrábamos encontráramos hecho todo bien así que le pido permiso para que mi voz hoy sea agradable sea como el algodón sea como a la vaca sea como la miel de una abeja y de la misma manera pido a la madre tierra que yo sé que donde estamos nosotros todos estamos trabajando el petróleo está trabajando el carbón está trabajando las nubes están trabajando los animales los peces para que podamos estar bien y sobre todo quiero pedirle permiso al corazón de la tierra que es nuestra madre para que toda fluya y en mi lengua nosotros decimos NUEGANBI es como decir desearles a todos ustedes muy bien pero la palabra NUEGANBI viene de la palabra beber la leche materna o sea que cuando yo saludo a alguien y le deseo bien es porque venimos de la de las tetas de nuestra madre o sea todos bebimos la leche materna porque la leche materna es muy importante donde para poder resistir porque es el alimento exclusivo que los creadores que las creadoras nos hicieron posible este regalo de nuestra madre muchas gracias por esta invitación y y espero de que la conversación que vamos a tener pues muy muy interesante lo que he escuchado yo había preparado pero escuchándolo a ustedes me surgen muchas inquietudes y eso es lo que quiero compartir ¿no? primero decirles que que yo creo que para nosotros los pueblos originarios y sobre todo en mi lengua en mi cultura nosotros todo es ritual o sea la ritualidad no está fuera de mí sino está en mi cuerpo ¿sí? es lo que yo podría decir porque además las lenguas que nosotros hablamos son lenguas rituales las lenguas que te dicen cómo hay que vivir cómo hay que tener relaciones ¿sí? con nosotros mismos entonces quiero comenzar diciendo por ejemplo que cuando nuestras mujeres nuestras madres quedan en embarazo nosotros no decimos que está embarazada porque embarazo suena muy feo en español algo no deseado para nosotros decimos es lleva en su vientre la sabiduría o sea que los seres que vienen los seres que están allí están aprendiendo o sea que nuestra primera educación nuestra primera escuela nuestro primer salón de clases como dice nuestro hermano máximo es el vientre en la placenta es el cordón umbilical en nuestro ombligo imagínense nosotros decimos el cordón umbilical es el vejuco del asiento de la abuela ¿qué quiere decir el asiento? el asiento es que cuando uno va a aprender necesita donde sentarse ¿sí? es el o sea sentarse no significa un instrumento significa es es el espacio y el tiempo que vas a tener para escuchar al otro y en ese sentido nuestro primer asiento es dentro del vientre de nuestra madre que estamos ligados con el cordón umbilical que está mi madre y mi madre es la que me va a transmitir todo todo lo que sucede alrededor de ella y entonces nuestros primeros órganos que se desarrollan no es la vista no es el cerebro sino el oído sino el olfato y el estómago ¿sí? por eso es que muchas culturas en el planeta su presentación como país es la comida porque ese es el estómago es el que desarrolla más con amplitud cuando estamos en el vientre de nuestras madres entonces nosotros nuestro el el vientre de nuestra madre es la representación de un gran árbol es así le decimos que en el vientre está un gran árbol es la sabiduría la raíz de ese árbol es la placenta y el tronco de ese raíz de ese árbol es cordón umbilical y lo que está allí como semilla somos nosotros o sea que desde el vientre de la madre venimos con una con una con un privilegio grande ¿sí? pero es ahí donde nosotros decimos donde uno empieza a ver qué es qué en el futuro cómo voy a hacer o sea mis enfermedades minas mis actitudes todo estará explicado cómo me trataron dentro del vientre hoy el planeta está en una situación muy difícil de pobreza de desnutrición imagínense niños y niñas que están haciendo eso o sea esto lo que estamos los símbolos los niños que estamos hablando es política no se puede desligar de la política no se puede desligar de la cultura no se puede desligar de la economía todo está centrado cuando nosotros hablamos de estos símbolos que nos estamos haciendo el símbolo del árbol el símbolo de la prosperidad el símbolo del alimento depende cómo está ese árbol raquítico sin raíz si yo me formé de ese así que yo cuando yo nazca no mi cerebro no funcionará mejor mi corazón no estará latiendo mejor mi mi garganta mis mis palabras no nacerán mejor así que eso entonces yo comencé a mirar de que uno de los grandes problemas que tenemos la humanidad y nosotros los pueblos originarios ha sido la educación primero porque la educación que nos llegó a nosotros ha sido impuesta nosotros no llamamos a los curas ni al gobierno nacional que nos trajeran la educación para nosotros la educación fue la muerte para nuestras culturas porque nos trajeron otras cosas que nada tiene que ver con nosotros comenzaron a enseñarnos que hiciste un camello nunca he visto un camello que nos comenzaron a hablar de la vaca y nunca he visto una vaca comenzaron a hablar de semáforo que no hay en las comunidades semáforo tenemos ríos quebradas montañas cosas bellísimas de la naturaleza pero nunca me hablaron de eso así que esa educación que nos llegó a nosotros ha sido un fracaso total hasta el sol de hoy a partir de ahí empezamos a decir entonces ¿qué tipo de educación necesitamos? una 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 discusión que tuvimos una una conversación que tuvimos entre los sabios sabias líderes perdón un momento perdón Amadio por favor coloquen sus 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 pantallas en silencio por favor bueno en la pantalla ya ya puede seguir Amadio gracias entonces comenzamos a hablar qué tipo de educación necesitamos entonces hicimos toda una elaboración y nos dimos cuenta que esa educación que tenemos no podíamos esperar muchas cosas porque desde su génesis es patriarcal o sea cuando llegaron los españoles aquí llegaron puro hombres y llegó la iglesia católica con ella y eran puro hombres también o sea desconocido nunca los españoles hablaron de sus madres a nosotros nunca nos hablaron de que ellos tenían una madre española una madre árabe y luego después vino la mujer negra y luego nosotros los pueblos o sea nos desmadraron toda la educación en esta América o sea no solamente estoy hablando para las culturas indígenas sino toda la educación en toda América en Habia Yala o sea que esa educación se cimentó desde el machismo desde el patriarcado desde el individualismo desde un tiempo lineal desde el racismo desde la racionalidad entonces eso no va a cambiar en un momento dado porque el sistema educativo está así ¿cómo lo podemos cambiar? ah hay que ir al origen ¿qué pensamos nosotros los pueblos originarios? es ahí donde sale de que la tierra de que la tierra como madre como mujer debe ser la guiadora la gran pedagoga así que ese hombre que está ahí en el centro el sistema educativo colocó al sujeto hombre macho europeo hay que sacarlo y hay que poner a la tierra como centro y si ponemos a la tierra como centro no debe ser puro amor es lo que nosotros queremos que la educación sea que debe reconocer los valores ancestrales de nuestros pueblos y que el tiempo no es lineal el tiempo es espiral porque todos venimos del espiral cuando el espermatozoide comenzó a danzar para llegar al óvulo no lo hizo corriendo lo hizo es danzando en espiral cuando se unieron esa unión de la semilla de mi madre y mi padre comenzaron a danzar en el espiral y ahí nació el agua ahí nació la sangre ahí nació el corazón ahí nacieron todo lo que yo soy o sea en espiral yo soy espiral mi cordón umbilical es espiral mi ADN es espiral mi mi coronilla es espiral mis huellas digitales es espiral si yo miro el pluriverso yo veo toda la vía galaxia es espiral la tierra baila en espiral en el espacio el sol baila en espiral todo es en espiral en qué momento de la historia nos cambiaron todo con un tiempo lineal que hoy está padeciendo el planeta tierra estamos muy mal entonces es ahí donde comenzamos a decir que la tierra debe ser el centro y por qué la tierra debe ser porque es la madre que es la gran pedagoga cuando yo estuve en el vientre de mi madre ahí comenzamos entonces ahí es donde yo quiero también decirle un homenaje a las plantas o sea quien nos contribuyó para poder yo encontrar toda esta esa esa esta esta milenariedad del conocimiento nosotros nos llamamos cosmovisión nosotros decimos cosmo sabiduría porque ahí está el cosmos todos los abuelos y abuelos están ahí enseñándome todo el tiempo la tierra es todo un conocimiento toda una sabiduría cualquier cosa que yo veo los colores de los árboles me están hablando si me están hablando del amor todo esto yo veo la luna el sol me están hablando por eso los pueblos originarios hemos inventado calentarios y calentarios mira la cultura maya invento un calentario muy importante desde el cuerpo ellos dicen que somos 13 porque tenemos 13 articulaciones en todo mi cuerpo las articulaciones grandes pero también soy 20 porque yo tengo 20 dedos y si yo multiplico 20 por 13 salen 260 y son 260 días que permanecemos en el pie en el vientre de nuestras madres ese es el calendario sagrado de los mayas no la lunar no es el sol únicamente es a partir del cuerpo que nosotros tenemos y todos los pueblos originarios pensamos igual en ese sentido somos culturas vigesimales la matemática 20 20 porque somos 20 porque yo soy un 20 entonces todo esto comenzamos a plantear la tierra la tierra nos enseña la tierra nos habla la ritualidad es todo esas ceremonias que nosotros hacemos gracias al abuelo gracias al abuelo gracias al abuelo gracias a la hoja de coco que el coca es una abuela gracias al peyote que es una abuela a la abuela cacao a la abuela a la abuela todo lo que todo lo que son los hongos el baile las danzas las comidas el fuego como danza todo esto nos enseña que debemos estar en ritualidad permanente hoy es un día que gobierna el espíritu de la sabiduría hoy y es el número tres hoy el número tres que significa tres corazones mamá papá y los hijos es el tiempo de la reciprocidad es el tiempo de la complementariedad es el tiempo de dar y recibir es el tiempo o sea que todos los días nosotros tenemos un tiempo que agradecer ayer fue el tiempo de la madre tierra ayer antier fue el tiempo de los pájaros que es el tercer ojo mañana será para agradar a todos los todos los todos los árboles todas las piedras cristales que han sanado entonces en todo ese aspecto nosotros es también sanación porque la piedra cura las plantas curan yo también soy curador ¿por qué? porque yo soy el mejor sanador de mi cuerpo porque yo soy un macrocosmos porque en mí habitan miles y miles y millones de bacterias en mí habita átomos en mí habita el corazón que trabaja el cerebro que trabaja nosotros decimos el mejor aprendizaje parte de nuestro cuerpo porque el corazón no dice yo soy más importante que el cerebro el cerebro no dice yo soy más importante que el estómago para nosotros todo es importante la interrelación que hay somos una telaraña en la vida interna de nosotros así que a partir de ahí comenzamos a decir la educación debe cambiar la educación debe ser desde ese lugar que tiene la madre tierra y si ponemos en el lugar de la madre tierra ya no será individualista será comunitaria será trabajos de mingas será trabajo de sembrar juntos el maíz sembrar juntos el cacao sembrar juntos todo lo que nos ha entregado los creadores las creadoras ya no será racista si ponemos a la madre tierra porque la madre tierra ama igual a todos ama al insecto más pequeño ama al ser más grande porque habita en ellos entonces nuestra lengua lo que quiero decir es todo lo dice así todo lo explica así o sea todo tiene ahí está todos los signos todas las simbologías están en la lengua o sea por eso yo digo que la lengua ahí está cuando alguien está hablando cuando escucho un abuelo hablar yo veo abuelitas abuelitos saliendo de la boca del abuelo porque está contando historias 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 es la parte genética muy importante es el tejido de la lengua que nosotros tenemos o sea entonces en ese aspecto es donde yo me involucré porque hoy los lingüistas me critican porque digo yo no hago lingüística claro porque la lingüística que hoy se conoce dice que es ciencia yo no me meto en la ciencia porque la ciencia te dice verifique demuéstreme a mí no me interesa demostrar a mí me interesa es sentir sentir de que soy parte de la tierra sentir que soy parte de la humanidad y ahí es donde nos encontramos toda la humanidad porque no he encontrado hasta ahora culturas que digan padre a la tierra todos decimos madre a la tierra y he estado preguntando a los a los verdaderos indios de la india he preguntado a los japoneses he preguntado a los chinos a los africanos a la siberia como dicen ustedes a la tierra todos me dicen que decimos madre a la tierra así que es parte de la humanidad no es de los pueblos originarios únicamente sino entonces si encontramos de cara a cara a la madre tierra creo que haríamos una buena educación ¿por qué? porque la educación comenzaría desde el vientre ¿sí? a mí no me enseñaron por ejemplo la educación cuando yo entré a la escuela me empezaron a enseñar a e y a gritar pero a mí mi mamá no me dijo eso mi mamá me habló mi mamá me cantó mi mamá asistió a los rituales mi mamá estuvo danzando y yo ahí comencé a aprender y ese no se continúa en la realidad educativa de nuestro país ahí se corta de tajo toda experiencia acumulada que traemos desde el vientre y no solamente desde el vientre de mi madre porque mi madre también estuvo en el vientre de su madre que es mi abuela y mi abuela estuvo en el vientre de su madre que es mi bisabuela mi bisabuela estuvo en el vientre de su madre que es mi tatarabuela y así podemos continuar hasta llegar al vientre de la madre cuando yo llego al vientre de la madre tierra me encuentro con el sol me encuentro con los planetas y digo ustedes son mis son mis antepasados son mis abuelos y abuelas y nos abrazamos esa es la educación que necesitamos como yo poder tocar las estrellas con mis manos yo no debo yo no necesito demostrar eso la ciencia me dice te muéstrame no yo no necesito eso entonces yo creo que en ese sentido la ciencia ha cometido un negra hemos conseguido muchas cosas bonitas desde la ciencia desde el conocimiento pero ha sido mayor daño a la humanidad de la ciencia como hoy lo tenemos positivistas racionales machistas estoy en una facultad de pedagogía pero pedagogía es puro machismo antropología lingüística todo es desde esta ciencia del saber del occidente aquí queremos mostrar otro tipo de educación que podría ser desde la maternidad de reconocernos que en nuestro cuerpo habita lo femenino y lo masculino nosotros contamos la parte de la derecha comenzamos debajo de nuestros pies uno dos tres hasta el seis aquí ese es masculino y las mujeres empiezan a contar desde la mano izquierda uno hasta el seis y nos encontramos con la columna vertebral donde es la unión de lo femenino y lo masculino de la maternidad y la paternidad es ahí donde decimos yo existo gracias a mi padre gracias a mi madre pero pero mi madre trabajó mucho más que mi padre porque muchos padres se enteran de que está embarazada la mujer y dice no esto no es no es mi hijo porque lo hizo abusó a su a su mujer en una borrachera y no quiere reconocer que es su hijo muchas historias tenemos así muchas historias tenemos así por eso en nuestro curso de lingüística podemos llamar semiótica también hermano comienzo con cuatro preguntas el nombre que tú tienes de donde aparece Abadio donde aparece Green donde aparecerá Iztocel yo tengo que hacer toda una historia con la relación con los ingleses con la relación con los escoceses con la relación con el español está a mí sin tener mi nombre Abadio Green Iztocel tendríamos que ir a la época colonial donde los ingleses llegaron las piraterías ingleses llegaron franceses holandeses alemanes llegaron a mi territorio esa es la historia de mi nombre pero yo también quiero saber la historia de mi vientre cuando yo estuve en el vientre de mi madre qué cosas sucedieron qué cosas sucedieron a mi familia en mi sociedad en Colombia en el mundo que estaba pasando mira todos los niños y niñas que están hoy naciendo en esta dentro de la pandemia qué serán esos niños serán niños enfermos serán niños con mucho miedo porque así se está pasando las madres embarazadas tienen mucho miedo de todo lo que le puede pasar y el niño está escuchando la niña está escuchando después la tercera pregunta es dónde está tu cordón umbilical dónde está tu placenta dónde está dónde está tu ombligo ahí nos damos cuenta cómo en los en los centros hospitalarios han tratado a la placenta al cordón umbilical como una como una basura lo han quemado no me cabe en mi cabeza de que ese placenta lo podamos quemar y botar como una basura si fue mi primer territorio allí queremos enseñarle al mundo que por un nacimiento de un niño o una niña podía sembrar un árbol como lo hacemos nosotros hoy día lo sembramos encima de mi ombligo en mi ombligo lo sembraron un hermoso árbol de mango que todavía existe hoy y que se está alimentando todavía a los pájaros a los animales y a los seres humanos cuando nosotros hablamos de la madre tierra no podemos hablar de la humanidad que somos nosotros sino todos los humanos que existen en esta madre tierra entonces cuando yo me encuentro con el vientre de la madre tierra pero resulta que la madre tierra también estuvo en el vientre de su madre que es mi gran cosmos que es la madre creadora es de ahí donde yo empecé otra vez a encontrar con la cultura europea que nos trajeron que existe un solo Dios y que es un hombre en mi cultura no en mi cultura se dice que existió una mujer creadora que hizo todas las cosas bellas ahí está el Dios Padre también y allí entonces cuando yo estoy en el vientre de mi madre estoy en esa conexión como el vientre de mi madre es un portal para mí porque me conecta con los astros me conecta con los tiempos anteriores que yo o sea por eso decía que todo es ritual para nosotros todo es signo para nosotros todos los signos inclusive estaba pensando como yo digo signos en mi lengua no existe sino se existe el sentido que yo tengo relaciones conmigo porque todos como todos son seres o sea no hay minerales no hay plantas todos son seres humanos para nosotros y por eso puedo conversar con un guarso y le digo al guarso que es lo que quiero que me enseñe que es lo que quiero que podamos sanar las plantas de salud por eso es que cantamos al cacao por eso le cantamos al ají picante por eso le cantamos al guarso cantamos a los muertos cantamos a la tierra bueno muchas gracias muchísimas gracias Amadio por tu conversación por compartirnos toda tu sabiduría y la sabiduría de tu pueblo bueno pues estamos a 20 minutos y queríamos abrir una queremos abrir una conversación y estamos a 20 minutos de la hora de cierre como pueden haber escuchado y como pueden a su vez observar todos los participantes que están acá pues hemos tenido tres conversaciones una podemos decir una variedad de intervenciones empezamos como con el tema de la semiótica de los rituales hemos hecho como un tránsito hacia la educación Máximo nos ha puesto allí el tema de la educación por eso quizá Amadio también aprovechó y dio su giro a lo que tenía porque habíamos hablado de otra cosa sin embargo me parece también pertinente y oportuno ¿por qué? porque seguramente muchos de los que están aquí presentes en este en este espacio pues somos profesores y nos hemos topado un poco como con ese tema de cómo abordar no solo en este momento coyuntural los procesos pedagógicos y también por otro lado escuchar un poco la manera como lo hacen los pueblos ancestrales porque aquí manifiesta desde el lugar de enunciación de Amadio que es de la cultura gunadule pero yo también vengo trabajando con el pueblo Nasa y por supuesto hay unas similitudes muy grandes que seguramente Israel también habrá tenido la oportunidad y la ocasión de observar cuando ha estado cerca de los pueblos mayas bueno pues en este momento podemos como abrir un poco el espacio de la conversación a medida que iban sucediendo las intervenciones algunas personas fueron haciendo algunas preguntas y algunas como comentarios en relación con el desarrollo mismo de las posturas siempre lo dije del primer momento pues la idea aquí es como expresar lo que venimos haciendo compartirlo ninguno de los cuatro nos sentimos dueños de la verdad sencillamente creo que exponemos nuestros lugares de enunciación y la manera como trabajamos y como también efectuamos nuestro trabajo investigativo y desde donde donde la semiótica obviamente es un elemento fundamental entonces pues aquí además de saludarnos además de manifestar como agrado por las conversaciones que estamos aquí propiciando pues aquí preguntan para los leones cuál es la diferencia entre la cosmogonía entre la cosmología y la cosmogonía y cómo se puede construir un templo en una aula virtual y Abadio le dice María del Carmen Fernández Abadio mi reconocimiento gratitud y queda pendiente otra pregunta entonces aquí empezamos como a abrir la conversación María del Carmen cuando yo vi también el flyer se lo dije a Jorge y creo que Jorge se lo comentó también a Manuela yo dije wow esta mujer entre estos dos leones ese fue el primer análisis semiótico que hice Abadio tú no lo conociste pero bueno era lo que significaba también estar entre entre Máximo y Israel entre dos leones y bueno aquí estás tú también un león de la palabra ¿qué tendrían por decir entonces con respecto a lo que pregunta María del Carmen cosmología cosmogonía y cómo construir un templo en una aula virtual Máximo si quieres empieza sí bueno desde el punto de vista sencillamente etimológico la cosmología es un logos sobre el cosmos o sea es un discurso sobre el todo del que los seres humanos en una comunidad por lo menos se sienten parte y la cosmogonía siempre desde un punto de vista sencillamente etimológico es una creencia un discurso un relato sobre la creación de este cosmos o sea sobre la manera en la que este cosmos este orden superior sea general luego podemos jugar con estas etimologías porque sabemos de realidad por lo menos en adelante que cada cosmología también es una cosmogonía ese es el gran relato mítico de la de las creencias indígenas cristianas o sea que al principio hay la palabra el logos es el evangelio de San Juan cómo construir un templo virtual el problema por lo menos en mi opinión es que los templos no son individuales y nuestras pantallas nuestros ordenadores nuestros espacios en plataformas incluso estos pequeños cuadrados que tenemos en Zoom ahora son marcos individuales entonces hay un problema de comunidad y por eso insisto que por lo menos desde el punto de vista de la de la historia de la educación en mi en mi país en mi sociedad en mi comunidad mis antepasados estoy hablando de no cinco generaciones atrás no hubieran podido estudiar o sea hubieran sido excluidos de la educación la educación pública con todos sus defectos por lo menos en Italia ha sido una conquista democrática y el peligro es constatar lo que va a acontecer a este espacio de comunidad democrática cuando se privatice porque ahora por ejemplo nosotros todos estamos utilizando una plataforma privada señores y señoras sum no es del estado italiano hay unos señores que cobran mientras nosotros hablamos entonces hay que ponerse estas preguntas y también una pregunta es más chistosa se voy a concluir porque no quiero hablar demasiado a mí me interesa el aula pero me interesa también lo que se puede hacer para escapar del aula entonces cuando yo era niño había dos posibilidades para escaparse del aula una posibilidad era de ir al baño o sea se pedía al profesor puedo ir al servicio y era la posibilidad de escaparse al aburrimiento y otra posibilidad era la ventana que era un espacio quizás poético y sin embargo concreto físico y luego ha llegado un señor que quizás no ha creado el virus pero seguramente nos ha acostumbrado a la idea que las ventanas no son físicas sino son digitales ha creado windows ventanas y entonces a partir de esa revolución los estudiantes han empezado a escaparse de otra manera ha empezado a escaparse dentro de sus pantallas dentro de sus móviles ha empezado a volverse muy difícil lograr la atención de los estudiantes por ejemplo a los anfiteatros porque al primer signo de aburrimiento uno se podía escapar en su propio móvil conectarse con otro lugar y ahora y ahora de hecho estas ventanas digitales se han sustituido han sustituido el espacio físico del aula o sea ahora todo estudiante todo niño puede hacerse sustituir no solamente por un avatar sino también por una presencia fantasmática no se sabe si el otro está ahí si su cara verdaderamente le representa si está escuchando está jugando videojuegos si está chateando si está ahí físicamente o sencillamente deja abierta su ventana ahora veo que hay 82 participantes en estas conexión en esta mesa redonda virtual pero seguramente algunos estarán comiendo otros están escuchando la tele otros entonces ¿cómo construir un espacio de comunidad en estas condiciones? a mí me parece muy difícil me parece muy difícil y subrayo el peligro que el capital privatizador e individualista pueda si no ha creado esta situación por lo menos aprovecharse de ella bien Israel también quiere intervenir si rápidamente nada más coincido con lo que dice Máximo con respecto a la cosmogonía y al tema de la otra era la cosmología sin embargo aquí habría que distinguir en el concepto de cosmovisión que tiene que ver con la visión que se tiene sobre el cosmos y que en el concepto que planteo ahí en la definición de López Austin que me preguntaban por ahí que si era una relectura de Lottman me parece que es una relectura de una buena cantidad de otras lecturas que hace Alfredo pero ahí lo que vale la pena es mencionar que la cuestión religiosa la creencia y demás aspectos van a estar integrados en la visión del propio universo por eso es que de alguna forma no quiere decir que a partir de la religión se crea la visión del cosmos sino es un todo del que también depende la propia religión y esta idea de generar un templo en el aula yo coincido totalmente desafortunadamente no se puede en esta lógica individual como bien plantea Máximo todos conectados aquí pero pues al final cada quien está en su cada cual y no hay un intercambio físico y ya no digamos un intercambio de sensaciones de olores de espacios en fin y creo que eso esto no lo tiene este ámbito virtual y también ahí coincido perfectamente bien con esta idea de la economía detrás de estas plataformas y que pues muchas universidades han estado comprándolas supuestamente para resolver el problema y lo único que está sucediendo es que estamos engordando ciertos empresarios ya sea Microsoft ya sea Google o yo que sé quien tenga estas plataformas vamos bien antes de la pregunta que enuncié había otra me disculpan porque el chat va subiendo y entonces no tengo la posibilidad de regresar a la pregunta pero había una pregunta que me parece también pertinente y me disculpa de apellida Roldán la persona que la hizo porque no la alcancé a leer antes de la de María del Carmen pero pregunta desde sus perspectivas cuál es la relación de estos rituales tanto sagrados como cotidianos y creo algo así como cómo se relaciona un poco con el papel del mito esta es una pregunta que elaboran por el chat pero también el profesor José Enrique Finol también está levantando la mano entonces por favor respondamos primero a esta un poco sobre las perspectivas de los rituales sagrados y cotidianos para que después demos la posibilidad y hablamos para que el profesor Finol plantee su pregunta o su intervención este masivo rituales cotidianos y rituales sagrados pero a Mario también a Mario lo dijo de una manera muy particular ¿no? toda la vida está ritualizada dejo la palabra a quien quiera contestar pero bueno para seguir un poco la orden seguramente necesitamos rituales y y esta no es una opinión es un hecho o sea todas las sociedades todas las comunidades tienen rituales y también necesitamos rutinas voy a hablar un poco más de de esta de esa dialéctica ¿no? hacer una contraposición entre conceptos es útil en semiótica para explicar los unos y los otros ¿por qué necesitamos rutinas? necesitamos rutinas porque Charles Sanders Peirce el fundador de la semiótica anglófona lo ha explicado muy bien no podemos siempre seguir el brote de la semiosis tenemos que formar y seguir también unos hábitos interpretativos ¿no? somos máquinas cognitivas limitadas entonces tenemos que coagular unos sentidos cristalizarlos y tenemos también que poéticamente deconstruirlos ¿no? como hace esplenidamente nuestro colega y amigo Abadio y pero si tenemos rutinas y no tenemos la capacidad de cambiarlas bueno algo no está funcionando ¿no? en nuestra semiótica individual y también si no tenemos ninguna rutina bueno es muy difícil de vivir sobre todo en una sociedad en la que tenemos que funcionar también con los otros los rituales sin embargo son algo más complejo o sea el ser humano tiene una existencia individual pero tiene también una existencia social y existir de manera social es muy natural pero es una naturaleza muy particular es una segunda naturaleza o sea lo que yo hago en un ritual me parece que no tenga ninguna alternativa posible ¿no? el ritual es esto el ritual no tiene alternativas solo se puede hacer lo que el ritual prescribe pero de hecho es un elemento cultural o sea un ritual no es la respiración pero es como la respiración un ritual no es como un corazón que late pero es una especie de corazón que late ¿no? ¿y por qué tengo que tener este segundo corazón que late? ¿y por qué es necesario que este corazón pueda latir en el mismo espacio y en el mismo tiempo con otros cuerpos con otros individuos con otras personas sin esta coincidencia que es una de las funciones principales del ritual no se puede constituir un sentido común que no es solamente un sentido cognitivo es un sentido igualmente emocional y proprioceptivo bien ¿alguno quiere decir algo en relación con? ya Abadio por favor para que le activen ya bueno muchas gracias yo creo que es una pregunta muy importante para nuestro país o sea en Colombia puede que Europa no sé que no tenga ese problema aquí en Colombia o en América Latina podríamos decir es que estamos en una realidad que nos negaron la ritualidad o sea la ritualidad que nos dijeron era un ritual católico o de las iglesias pero los otros rituales de la vida diaria que vivimos nosotros los pueblos es que nos han quitado entonces para por eso pienso que para el mestizo entonces cuando se pregunta qué ritualidad estamos hablando ritualidad ancestral si nos han negado es decir practicar esos rituales ancestrales para los mestizos es como negarse a sí mismo es como dice que rituales si yo no creo en eso mira todo lo que pasó en Guatemala en estos días quemaron vivo a un anciano en la plaza quien lo quemó lo quemaron los catequistas católicos y son mayas o sea como entonces hoy está volviendo un problema serio cuando hablamos de los rituales ancestrales porque es un peligro o sea nos siguen tratando de brujería a nosotros lo que practicamos entonces yo pienso que ahí está el problema cuando pregunta los rituales ancestrales con el contemporáneo es que en la mente pienso yo de los mestizos hay una vergüenza una vergüenza de ser de la otra cultura de otra tradición milenaria es que la la historia aquí según la filosofía según la historia que yo he tenido problemas aquí en la Universidad de Antioquia porque la gente cree de que antes de 1492 no había filosofía no había historia no había lengua o sea comenzó la historia moderna en 1492 y punto y así se enseña en la escuela en los colegios en las universidades para poder hacer el programa de Madre Tierra en la Universidad de Antioquia nos demoramos 6 años discutiendo porque nadie te creía y me decían usted cuando habló con la tierra y como que dices que la tierra es la gran pedagoga porque lo que me querían demostrar demuéstrame cuando has hablado con la Madre Tierra muy difícil entonces yo creo que estamos en una situación muy difícil para Colombia y por qué si vayamos a nivel del conflicto y a nivel de la política por qué en este país en Colombia tenemos tanta tragedia de conflictos y conflictos porque no sabemos quiénes somos los mestizos se avergüenzan de tener la sangre indígena la sangre negra entonces un paramilitar pertenece a una familia la misma familia pertenece a los guerrilleros la misma familia es del ejército y se están dando duro entre las mismas familias porque no tenemos la memoria no tenemos la identidad yo lo que yo siento es que la ritualidad te hace que tú regreses lo que tú eres tu historia de origen cuál es tu historia de origen entonces eso es lo que yo siento es una pregunta muy interesante pero también es una pregunta que los mestizos los que no son indígenas tienen que decir ¿cuál es mi ritual ancestral? puede ser que sea católico es ancestral pero no dan cuenta que fuera de eso también existen otros rituales muy diferentes bueno gracias vamos a dar entonces vamos a abrir micrófono para que el profesor José perdón José Enrique Finol que tuve la ocasión de conocerlo en Zacatecas y de Venezuela pueda realizar su pregunta bienvenido profesor Finol profe José puede activar el micrófono creo que ya activé mi micrófono está bien ¿no? sí bueno ha estado maravillado de escuchar estas intervenciones tan extraordinarias miren esta frase de Abadio la ritualidad está en mi cuerpo me capturó y me tiene emocionado desde el principio ¿no? y también la intervención de Israel me recordó mi investigación sobre las capillitas a la orilla del camino los cenotafios construidos en los lugares donde personas han muerto en accidentes de tránsito y donde también los familiares llevan comida y llevan bebida cuando él habló de los tamales en la preparación en la relación con los muertos y esta importancia extraordinaria de los sistemas culinarios en relación con la muerte también me maravilló y finalmente lo que ha dicho Máximo me parece extraordinario con esa agudeza que tiene Máximo para detectar esa organización dentro de esos rituales en procesos cotidianos que no vemos como rituales pero que han dejado de ser rutinas y a través de procesos de ritualización se han cargado de significados y sentidos maravillosos que se consolidan y los convierten en ritos ¿no? Estoy hablando un poco rápido porque sé que tenemos poco tiempo solo pues quiero hacer dos cositas en primer lugar aportar a los análisis y a las propuestas que se han hecho el tema del tiempo en la organización ritual y en las organizaciones cosmogónicas ¿no? Y pensando en esta problemática del tiempo me acuerdo de esta cita de San Agustín que decía cito te confieso Señor que hasta ahora no sé qué es el tiempo pero confieso Señor también otra cosa sé que digo esto en el tiempo pero ¿de qué manera lo sé y qué es el tiempo? no sé esto decía San Agustín de manera que la problemática del tiempo en la organización de la vida cotidiana de los rituales de las experiencias místicas son componentes es un componente medular estructural tanto como el que Máximo ha señalado que tiene que ver con el espacio el espacio del aula de clase entonces yo creo que allí es importante yo diría que reflexionemos sobre el tiempo para retomar lo que decía Máximo cuando él habla del espacio y de la conversión del aula una suerte del templo del ritual que realizamos los docentes allí yo quería asomar también y sé que Máximo debe haberlo ya pensado mucho mejor de lo que yo voy a decirlo pero quería asomar el tema del tiempo por ejemplo uno puede señalar en el aula de clase los tiempos que tienen que ver con el tiempo de la enseñanza con el receso de la clase con las vacaciones etcétera entonces esa interrelación entre tiempo y espacio en la configuración de eso que Máximo dice con toda razón la transformación ritual del espacio de ese templo en el que los profesores actuamos es me parece capital creo que Máximo nos ha abierto los ojos sobre esta experiencia del salón de clase que es que tenemos que rescatar que no debemos perder frente a esa lucha que hay con quienes quieren transformar las clases simplemente a través de sistemas digitales ciertamente estas ventanas por las que hoy hablamos no se parecen en nada a las ventanas del salón de clase al contacto con los cuerpos con las miradas con las poses con toda esa corporalidad que se realiza tanto de parte del profesor como de los estudiantes en ese templo del cuerpo de manera que pues quería simplemente introducir la cuestión del tiempo he dedicado un artículo en el libro de semióticas del rito he dedicado un artículo a la estructura del tiempo en la vida cotidiana en la ritualización y en la experiencia mítica que podría ser útil para abordar este tema extraordinario del tiempo en estos procesos de ritualización me detengo aquí porque sé que hay otras preguntas muchas gracias y qué rico escucharlo profesor Finor bueno hay varias preguntas y hay algunas intervenciones de personas tanto en el panel en el no sé en la ventana de preguntas y respuestas y también en el chat voy a permitirme leer una la de María Cecilia Prestet dice buenos días pertenece al grupo de investigación de la facultad de la universidad de Antioquia y sostiene que el aula es el espacio cognitivo del grupo que incluye al maestro considera que es temor de quien es docente lo que compulsa exigir cuatro paredes con sillas y personas en ese espacio dice que no es tan difícil subvertir la dinámica del proceso de aprendizaje muy fácilmente si nos ubicamos en el tramado del conocimiento específico según el sentido del contexto y la dinámica de cada uno de los participantes importante lo que dice y adicionalmente le dice que le emociona mucho escuchar a su colega Abadio y bueno me parece como hago una pequeña síntesis para mencionar lo que ella está diciendo aquí que me parece también interesante es importante que podamos hablar pero bueno el tiempo ya nos está un poco a propósito del tiempo de lo que nos hablaba Finol nos está cogiendo un poco la tarde hay otro profesor hay otro profesor o un estudiante de doctorado perdón de la universidad de Barranquilla también quiere interactuar con Israel no sé si alcanzamos como no puedo volver a subir del chat me gustaría que la persona hiciera de nuevo o me pusiera de nuevo la pregunta porque no la puedo leer parte de los asuntos de la plataforma pero dice que es estudiante de doctorado en Barranquilla y que está haciendo una investigación sobre el festival entonces la pregunta está en relación con los rituales por favor si puedes volverme a poner la pregunta para poderla leer porque no la puedo no la puedo leer esto es parte de las tecnologías y parte de los asuntos que nos está demandando estas nuevas estas nuevas aulas de clase mientras me aparece de nuevo la pregunta quería también recordarles a los que están todavía aquí y que están también interesados en la en el tema de la semiótica de la educación que hace ocho días se realizó la conversación sobre semiótica de la educación creo que fue también bastante interesante bastante importante hubo una una postura allí a propósito incluso de la educación multimodal que valdría la pena que las personas pudieran los que no pudieron verlo pudieran observarlo el conversatorio me dicen los de las personas de logística que va a quedar subido grabado y subido en el facebook de la facultad de educación de la universidad de antioquia entonces como para que tengan la ocasión de poder también escuchar y ver al menos ya no en directo pero si en diferido el conversatorio de la semana pasada entonces la pregunta que dice es usted afirma que la precibilidad implícita que pasa cuando se rompe el ritual se rompe la simbología esta es una pregunta basada en el ritual de carnaval de barranquilla bien el contexto rapidísimo para que no nos comamos el tiempo pero bueno ya no lo verifique yo sino una alumna de la licenciatura que hizo una tesis precisamente sobre una danza que se escenificaba acá precisamente en Puebla y que por alguna razón dejó de escenificarse y desafortunadamente uno pensaría bueno ya se acabó el ritual dejó de estar en el centro de la discusión y no al final más adelante unos dos o tres años más volvió a darse esta danza y lo mismo sucedió en otra población donde se hacía la danza del volador y que desapareció de pronto de la festividad y de repente en algún punto la cultura misma requiere que regrese esta danza y se resenifica sin embargo y esto es lo interesante que creo que vale la pena mencionar nunca va a ser exactamente igual como se dejó ¿sí? o sea hay cambios considerables que de repente van a aparecer a partir de los nuevos tiempos eso es una cosa fundamental y por otro lado uno podría pensar bueno es que se está haciendo de manera terrible ¿no? no era como antes se hacía por ejemplo en la danza esta del volador de repente a alguno de los danzantes se le ocurrió ponerse lentes oscuros para que no le molestara el sol entonces habrá gente que diga oye eso ya es una apropiación norteamericana no simplemente la cultura está asumiendo nuevos símbolos dentro de la representación que llevan y ya se continúa un ejemplo que le doy mucho a mis alumnos es aquí tenemos parte del carnaval se dan estas danzas de moros contra cristianos y de repente nos tocó ver en una del en San Baltasar Campeche que es un barrio cerca de aquí de la ciudad de Puebla nos tocó ver en esta danza que estaban danzando moros y cristianos y de repente vemos a Batman y a Robin digo Batman y el Guasón danzando los buenos y los malos al final de cuentas se sigue escenificando el ritual nada más que con otros códigos y justamente esto es lo que pasa sobre todo en el sentido del ritual con las comunidades mayas han ido adoptando nuevas lógicas por ejemplo se escribía en códices después se va a escribir en caracteres latinos libros que ellos van a conservar guardados con su memoria entonces hay una voluntad escrituraria que simplemente cambia de formato entonces me parece a mí que esto que no se preocupe porque nos dice este estudiante del doctorado que por la pandemia pues este el carnaval de Barranquilla dejará de hacerse yo creo que no se va a dejar de hacer al contrario esto va a revitalizar de forma importante esa festividad y como muchas otras cosas más precisamente por lo que está diciendo Máximo por esta falta de contacto si por eso se ha incrementado el COVID precisamente porque la gente ya no aguanta estar en casa y se sale y entonces obviamente esto está produciendo que haya nuevos brotes ¿por qué? porque necesitamos contacto entonces yo no creo que vaya a pasar nada al contrario que es un fenómeno interesante a lo mejor si le está partiendo de cabeza la tesis pero hay que aprovechar también esta coyuntura eso va a ser fundamental y ver qué cosa va a traer de nueva cuenta este ritual que a lo mejor desaparece ¿no? si quiere mi contacto está en Facebook me puede encontrar como Israel Boab León O'Farril y pues ahí si quiere comentamos después y le puedo platicar algunos antecedentes y otras ideas Bueno pues en aras del tiempo y en aras de que yo ya también debo entrar ahora a mi aula de clase y me imagino que los demás también tendrán que continuar con sus actividades pues debemos cerrar quiero conceder la palabra a Neila a la doctora Neila Pardo no sin antes decirle a todos a mis compañeros de mesa de pantalla a los participantes y a todas las personas que estuvieron acompañándonos hasta este momento que muchísimas gracias Claudia Liliana disculpas no pudimos abrir el micrófono ya te estoy diciendo que en aras del tiempo que lo trajo aquí también a la mesa el profesor Finol pues debemos cerrar pero pues la idea es que tengamos ojalá Neila ojalá organizadores otros espacios para que podamos darle continuidad a este tipo de conversaciones que no siempre son tan viables en los diferentes escenarios académicos muchísimas gracias a Israel muchísimas gracias a Máximo muchísimas gracias a Vadio los abrazo con el corazón y Neila entonces te concedo la palabra final muchas gracias Mónica en realidad es el momento de cerrar este espacio hoy mil gracias por su presencia y participación a todos a mis amigos a mis colegas para todos un gran abrazo resalto la presencia hoy de nuestro presidente de la IAS doctor Paul Colby del profesor Wazir de Agustina Daffar de John Rednick de Karina Abdala de Sarmanta Bissele del profesor Pan de la China entre otras personas a quienes no logré completamente detectar para ellos además de mi agradecimiento les recuerdo que tenemos sala en inglés para que puedan tener una mayor comodidad y puedan tener también un mejor una mejor comprensión de nuestros espacios de formación de aprendizaje y de encuentros para compartir ideas quiero también expresar mi reconocimiento con profunda gratitud a los conferencistas del día de hoy a todos mil gracias por sus intervenciones de manera muy muy especial nuestro afecto al doctor Máximo Leone a todos los miembros de la mesa y mostrarles nuestro interés nuestro interés por esta por estas magníficas reflexiones yo creo que estamos en este momento entrando en un punto de la semiótica muy importante para el mundo de hoy estamos en una coyuntura en la que se hace necesario que todos retejamos los signos de nuestros espacios temporalidades y nuestros rituales rescatados desde nuestros ancestros desde nuestros momentos más actuales y pensando en un futuro tendrán que posiblemente transformarse en busca de construirnos como seres más humanos más autónomos y posiblemente más libres muy bien finalmente de eso invitarlos a nuestro próximo encuentro el próximo martes 25 de agosto se titula semiótica de las ecologías tendremos dos personas de altísimo nivel en este encuentro la doctora seema kawalkar de la india y la coordinación de la doctora bianca suárez de colombia invitadísimo los esperamos con los brazos abiertos agosto 25 a la hora que ya tenemos acordada para todos en nuestros mensajes de recordatorio en nuestras invitaciones siempre les daremos todos los datos para que podamos estar en contacto mil gracias y hasta nuestro próximo encuentro el próximo martes muchas gracias gracias muchas gracias a todos y hasta la próxima hasta dentro de ocho días abrazos